Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué aprendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco, todo el mundo rayo del coco, y yo solo sé qué montaron. Tú estás bien salvaje, y yo que estoy de safari, DJ no le baje, ponganla de tegui de garris. Ese culo es tequilate, se te notan los pilates, o tú ganas o yo gano, no lo dejamos un empate, en mi casa se remate. Nos fuimos low-key, callados sin dar detalles, la gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. En el barrio, siempre hay bailos de Ave María, el trago nunca falta, ni la buena compañía, yeah, cómo ha cambiado la vida. Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía. Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía.